... Y bueno, acá en zona 4, calle Soler, entre Fraternidad y Tacuarí. ¿Cuál es el problema? El problema es que se rompió una de las válvulas, según mi cuñado me contaba que era de obra sanitaria. Él me contaba que era una de las válvulas principales. Y después ya no sé más nada. Ahora pasó lo que tenía que pasar. Lo que teníamos tanto miedo. ¿A qué hora comenzó a tener pérdida esta válvula? Hace una hora que sentimos una explosión y no sabíamos qué era. Y era el agua. ¿Es abundante el agua que corre hasta calle Ramírez? Va para abajo y cae bien allá en la Urencena. No, ¿cómo es que se llama? Gobernador Crespo. Y de ahí agarra a la Urencena. ¿Es la primera vez que se rompe de esta manera? Sí, es la primera vez. La primera vez. Así no, no. O sea, tuvo. Tenía unas pérdidas. ¿Ves? Ahí donde está roto, ¿ves? Mirá. Sí, sí, sí. Y dice que van a ser vanas. Dicen los chicos que van a tener que romper todo. ¿Usted una válvula central está en la puerta de su domicilio? ¿Qué te parece? Mirá ahí cómo me volteó toda la vereda. Y ahora está agarrando la subida del auto. ¿Mucha presión tiene? Eso es impresionante, mija. Sí, nosotros no tenemos tanta presión de agua como... Y claro, ¿qué es eso? No sé cómo son... Ya te digo, así decía mi cuñado, que esta era una de las válvulas que iba directamente al Cristo, de la que empujaba el agua, de acá de la toma hacia el... hacia el... hacia el... ¿Están conmocionados los vecinos? ¿Qué te parece, hija? Que todos estábamos recién acá. Todos, todos. ¡Gracias!